¿Te gusta Sampaoli? Sí, ha hecho un buen trabajo, pero ojo, lo comparan mucho con Bielsa y no tiene nada que ver con Bielsa. En el último partido entre Brasil se demostró Bielsa jamás renunciaría a jugar con dos punteros, con dos winos, un derecho y un izquierdo. Sampaoli jugó sin ninguno. Entonces, es que hay que ver el partido. No, no, él tiene su propio sistema. ¿Es en el Mundial, te decía? No, ahora es amistoso. Jamás Marcelo habría hecho eso. Marcelo, ay, qué bueno. ¿Y mantienes contacto con Bielsa? Sí, constantemente. ¿Estás feliz en Francia o no? No sé ahora porque perdió el domingo, pero hasta antes de eso estaba contento. Porque iba a punteros hace un tiempo atrás, ¿no? Ya perdió la punta. Sí, iba a terceros, pero igual ha hecho una muy buena campaña y lo quieren mucho. Claro. Señoras y señores, el mejor invitado deportivo del Nicolati Show, Jaron Manicos.